... nuestra imagen e inclusive quitarnos daños de encima. Aprenda con nosotros peinados rápidos y fáciles que le permitirán verse mucho más joven. Yo lo que voy a hacer con ella es hacerle como una especie de trenza que es más fácil para el tipo de cabello que ella tiene, que es un poco largo. Se puede empezar de acá. Esto es como para que se vea un poco más juvenil. Lo que voy a hacer es recogerle en dos trenzas los costados del cabello Acá simplemente se pone una liga. No importa el color porque igual va a quedar escondida debajo del cabello. Ok, ya después de haber terminado acá empezamos del otro lado igual. La trenza se tiene que hacer un poco floja porque ya las trenzas que son talladas no se están utilizando tanto. Igual que al otro lado se le pone la liga. Al finalizar las dos trenzas simplemente se unen. Se deja un poquito flojo. Y se quitan las otras dos ligas para retirar. Después simplemente se abre acá y se empieza a colocar el cabello dentro. Si usted tiene el cabello corto, tome nota del siguiente consejo. Con el tipo de cabello que ella tiene y con el corte es dando un poco más de volumen en esta parte de acá. Y esta parte o se coloca detrás de la oreja o se deja a un costado. Lo que hay que hacer es estirar el cabello bien que es lo que hace que el corte se vea mejor. El volumen queda en la parte de arriba nada más. Porque también hay personas que no les gusta el cabello con mucho volumen. Más que todo, la parte de adelante se usa suelta. Es para perfilar las facciones de la cara. Si usted tiene el cabello largo y desea usarlo suelto, puede aplicar el siguiente consejo que le permitirá mantener un aspecto juvenil. Para que se vea más juvenil, separar la parte de adelante, peinar el resto hacia atrás y hacerse una cola. Luego simplemente se enrolla el cabello y se le coloca una prensa. Después de los 20 minutos que se espera para que el cabello se logre acomodar, simplemente se suelta y las puntas quedan para afuera. Y recuerde que la limpieza y hidratación